La periódica de pelo es un problema que afecta a mujeres y hombres. Hola, soy Eduardo López Brán, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Clínico San Carlos y director y fundador de Clínica Imema en Madrid. Es un problema muy frecuente. En muchas épocas del año es el motivo de consulta que más vemos los dermatólogos. No sólo la incidencia que tiene, que afecta a un gran porcentaje de hombres y de mujeres, cada vez más, sino también las repercusiones psicológicas que en muchas ocasiones conlleva. El pelo no tiene ninguna función vital para el ser humano, más allá de protegernos frente a la radiación solar. Los que tenemos poco pelo acabaremos sufriendo muy probablemente un cáncer de piel en nuestro cuero cabelludo. Por eso los dermatólogos, sus manos, amigas, vamos a proponerle soluciones para resolver el problema de pérdida de pelo, incluso para mejorar el aspecto del pelo sano. Hay fármacos que han sido ya hace años aprobados por la FDA americana, máximo organismo para la comercialización de fármacos y drogas. Pero recientemente, y a raíz de un análisis de muchos casos de un metanálisis, la FDA americana ha aprobado la comercialización o la utilización más correctamente de un láser de baja potencia para mejorar los problemas del pelo. Este tratamiento se puede realizar de forma exclusiva o en combinación con fármacos que ya han demostrado su eficacia o incluso con el novedoso tratamiento del PRP de plasma rico en proteínas u otros que su dermatólogo pueda considerar oportuno para combatir su pérdida de pelo. Hoy tenemos con nosotros a una paciente que quiere mejorar, que quiere que su pelo sea más lustroso, más voluminoso y vamos a emplear el láser de baja potencia para realizar el tratamiento. Nuestra experta, nuestra enfermera, experta en tecnología y en trasplante de pelo, porque tengo que decirles que también utilizamos este láser después de los trasplantes de pelo al día siguiente para mejorar la cicatrización del cuero cabelludo y para estimular el más rápido crecimiento del pelo trasplantado. Vamos a ver cómo se realiza este tratamiento en las manos de nuestra enfermera María. María, ¿en qué consiste este pequeño tratamiento y tan sencillo? Pues es tan fácil como llegar a la consulta, ponerse cómodo y estar durante 20 minutos con el láser capilar puesto. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres vienen a la consulta para este tratamiento, en este caso preventivo? Pues son bastante los que acuden a nuestra consulta para emplear este método. ¿Qué consigue el láser en el cuero cabelludo y en el pelo? Pues evita que se caiga el pelo, evita o elimina la grasa capilar y fortalece mucho el cabello. Nuestra paciente, ¿cuántas sesiones necesita para tener un pelo lustroso y sobre todo bonito? Pues depende de cada paciente, tiene que verlo el dermatólogo, pero sobre unas 10 sesiones más o menos, una semanal.